de la independencia de Panamá de España en 1821 recorreremos los lugares donde se desarrolló el movimiento independentista. Los equipos se fueron hasta Natá de los Caballeros en Coclé, pasaron por el Parque Arqueológico El Caño, fueron al Parque Simón Bolívar en La Villa, Museo de la Nacionalidad y por último Parque Rufín Alfaro. En los hitos históricos vamos a conocer sobre este suceso. Independencia de Panamá de España. Las ideas de independencia llegan a nuestro territorio con las antiguas colonias inglesas en 1776 y las de la Revolución Francesa en 1789. Para estas fechas se habían formado grupos de patriotas que en secreto planificaban la independencia. Una imprenta que llegó de Jamaica y publicaba el periódico La Miscelánea del Istmo divulgaba las bondades de vivir en un sistema republicano de gobierno. Por estos días surge desde Natá de los Caballeros la figura de Francisco Gómez Miró, quien hace circular una proclama por todos los pueblos donde exhorta a la población a que había llegado la hora de romper los lazos con la corona española. Entre la Villa de los Santos y la ciudad de Natá se formó una alianza para presionar no sólo a la ciudad de Panamá sino a la ciudad de Santiago de Veraguas que se manifestaban renuentes a proclamar la independencia. La misma se logró el 28 de noviembre de 1821 donde reunidos en Cabildo Abierto en la plaza de la Catedral autoridades militares, civiles y eclesiásticas con la presencia de gran número de población se proclamó la independencia del territorio panameño del gobierno español, culminando así más de 300 años de dominio hispánico en el Istmo. También vale destacar algunos lugares importantes como Natá de los Caballeros. La población de Natá de los Caballeros fue fundada el 20 de mayo de 1522 por el licenciado Gaspar de Espinosa por órdenes del gobernador de Castilla del Oro, Pedro Arias de Ávila. Esta población se convirtió en primer lugar en el granero que proveía de alimentos a todo este territorio y a su vez fue punta de lanza para conquistar y colonizar otras regiones como por ejemplo Veraguas y Azuero. El sitio arqueológico El Caño fue descubierto en 1925 pero es hasta la década del 70 que iniciaron las excavaciones sobre este sitio. Las excavaciones en este sitio demuestran que fue habitado desde principios del cuarto milenio antes de Cristo. Sus habitantes se dedicaban a la agricultura, la caza y la pesca. Dentro de este sitio se encuentra un museo con piezas procedentes del lugar. Para rendir homenaje a los próceres santeños de 1821 se levantó en 1946 un monumento que simboliza la libertad ubicado en el parque Rufina Alfaro, obra del escultor panameño Guillermo Moranoli. Nos vemos en la próxima donde conocerás las sorpresas que esconde la ruta final de Panama Race.